Hola, soy Thomas, soy suizo. Estaba en Nueva Lengua por cuatro semanas y decidí ir a Colombia para estudiar porque Colombia me gusta mucho, el país es muy diverso y la gente acá son muy amables y decidí estudiar Nueva Lengua porque es un poquito más barato que las otras opciones y también visité la escuela antes de llegar acá y la gente acá son muy amables, los profesores todos son con un sonrisa todo el tiempo y son buenos profesores también y yo puedo recomendar a toda la gente de estudiar en esa escuela, yo aprendí mucho. Saludos a todos, como usted es Litz. Saludos a todos y yo en Colombia en español porque me gusta mucho el país, porque me gusta mucho el país y a los hombres y a los hombres muy bien, porque me gusta mucho, porque me gusta Por lo tanto, me gusta la escuela, que es muy preciosos y conmigo. y estudiar, la administración, los léros, todos están perdidos, no me lo llamo. Y yo, he aprendido a todos y a todos los que lesen.